Que bonito es mi país Este es mi suelo, este es el canto Yo soy puro mexicano, aunque yo radico en Texas Pero vengo a divertirme A México que es mi tierra Un padre este que un mariachi Pa' que toque unas canciones Y de pasada te traes de cerveza unos cartones Hoy invite a mis amigos Que alegren sus corazones Como dice el viejo dicho La mujer es para amarla Pa' disparar la pistola Y la lana pa' gastarla Pa' disfrutar son las fiestas Y la vida pa' gozarla Y este es mi México lindo Aquí hay cerveza pa' todos Y botellas de bucanas Disfruten a gusto a todos No más no pregunte nada Yo no doy explicaciones Porque mi vida es privada Porque mi vida es privada Sigan amigos tomando Sigan mariachi tocando Hasta donde el cuerpo aguante Por dinero no paramos Aprovechen ahora que hay Esto no más es cada año No me despido amigos Ya volveré el año que entra Si Diosito me da vida Para hacerles otra fiesta Y que viva mi país Mi México que es mi tierra Si Diosito me da vida